Las seis con cuarenta y dos minutos, muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo en este miércoles ya, es mitad de semana y vemos en imagen de satélite el sistema frontal número treinta, impulsado por una masa de aire frío y en conjunto con un canal de baja presión en el sureste del país, ocasionan además de muy bajas temperaturas, también vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México, pueden ser de sesenta a setenta kilómetros por hora, mientras que ocasionará alto oleaje de uno a tres metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para el resto del país, la humedad que ingresa desde el Pacífico estará trayendo la presencia de algo en obesidad, pero libre de lluvia, como vemos aquí en la ciudad de Guadalajara, que al momento tenemos una temperatura de trece grados, ya más tarde sube a los veintinueve, será una noche un poco nublada, pero te repito, libre de lluvia, la temperatura de veinte grados a partir de las nueve de la noche e irá descendiendo así, amaneciendo el día de mañana, solamente entre los diez y los doce, alcanzando veintisiete y veintiocho como máxima. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias Rodolfo Martín Guerrero, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información de las calles, vemos a través de... Gracias niño, muy buenos días, me encanta saludarlos antes de que se vayan de casa en este miércoles, es el ombliguito de la semana y que tenemos el sistema frontal número treinta ya sobre el oriente del país, siendo acompañado por una masa aire polar y en conjunto con un canal de baja presión que se extiende en el sureste de la república, genera algunas lluvias en el oriente sur, así como en la península y un evento de norte a lo largo del litoral del Golfo de México, que son rachas de viento de sesenta a setenta kilómetros por hora, lo cual estará ocasionando alto oleaje de uno a tres metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Gracias por ver el video. Las temperaturas como sea calurosas debido a un anticiclón, que las temperaturas por la mañana doce solamente en el centro de la ciudad, pero ya por la tarde se eleva hasta los veintinueve, recuerda hidratarte muy bien, al anochecer de cien de los veinte y que tenemos los próximos tres días. Las mañanas en el centro de la ciudad para jueves, viernes y sábado continúan entre los dos y los trece, pero recuerda, vives en la periferia, son cinco grados menos, alcanzando veintiocho y veintinueve como máxima. Saludamos también con muchísimo gusto Puerto Vallarta, Jalisco, que en estos momentos tiene una temperatura bastante agradable de diecisiete grados, el viento en calma, continuando el cielo despejado. Esta tarde alcanzan una máxima entre los veintisiete y los veintiocho, recuerden también usar un buen bloqueador solar, así como se recomienda consumir alimentos ricos en vitamina C para que estos cambios bruscos de temperatura no afecten las vías respiratorias. ¿Qué tenemos los próximos tres días? Las temperaturas mínimas de diecisiete y dieciocho, las máximas de veintiocho y veintinueve, continuando el cielo con nubosidad parcial, pero te repito, libre de lluvia, continuando el ambiente bastante rico que caracteriza a Puerto Vallarta, Jalisco. Hay más información, que tengan un excelente miércoles.